Nuevamente, Señor, nos encontramos contigo a través de la Palabra y de la oración. Te pedimos infinitamente que con la luz del Espíritu Santo nos ayudes a mirar, a mirar con claridad nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Danos tu Espíritu Santo, es decir, danos la capacidad de poder ver más allá. Como le devolviste la vista a los ciegos, hazlo con nosotros, tócanos y haz que nosotros podamos discernir tu voluntad en lo cotidiano, en la realidad de las cosas. El Evangelio de San Lucas 17.1.6. Primero, Jesús habla del escándalo. El escándalo quiere decir aquella situación o realidad que se convierte en un obstáculo con el cual tú tropiezas y caes. Eso significa la palabra en griego. Pero si nosotros traducimos eso a la realidad, significa que nosotros, con nuestras acciones negativas, desviamos el camino de fe de los pequeños. Los pequeños vienen a ser las personas que apenas están comenzando su experiencia de fe. Es decir, las personas que están en el camino, iniciándose. Y por eso, ante esta situación, Jesús dice, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Nunca he escuchado una frase así tan fuerte. Una piedra de molino equivale a una llanta de tractor, de esa que tiene el tractor en la más grande, pero de piedra. Y sea arrojado al mar. El mar tiene decir aquella situación donde habita el mal. Fíjense ustedes que Pedro se está hundiendo en el mar. Jesús calma el mar. Dios divide el mar. Y luego agrega al Señor, tengan cuidado. Es decir, miren, mira con qué piedra puedes tropezar, con qué situación y puedes escandalizar. El Señor siempre nos llama a ser vigilantes. Segundo, si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día, siete veces, vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Entonces, esto tiene una, una, diríamos una referencia. Y busquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, cuando habla de la MED. La MED, capítulo 4 de Génesis, versículo 23. La MED dijo a sus mujeres, a Daysela. Escuchen mi voz, mujeres de la MED. Pongan atención a mis palabras, por una herida que recibí y maté a un hombre. Y a un muchacho por un golpe. Si Caín se le venga siete veces, a la MED setenta y siete veces. Es decir, que nos está diciendo el Señor que el perdón borra la ley de la MED, que es la ley de la venganza, la ley del desquite, la ley del que me hace algo y lo tengo que castigar. Y por eso esto no se hace sin la fe en Dios. Por eso los apóstoles le dicen, aumentanos la fe, para creer que todo esto que tú nos estás diciendo tiene una realización plena, Señor, en mi vida. Y que yo haciendo esto me va a ir bien, voy a alcanzar un bienestar. En cambio, vengándome, desquitándome, es la ruina espiritual. Haz que yo pueda comprender esto. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén.